La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que implica el aumento de la presión arterial. La hipertensión, conocida comúnmente como tensión alta, es una afección de salud que afecta, según la revista española de cardiología, al 42,6% de la población adulta en España. En Estados Unidos, tiene una prevalencia elevada. De cada tres estadounidenses adultos, uno padece de hipertensión. En Latinoamérica, la hipertensión afecta entre el 20 y el 40% de la población adulta y significa que alrededor de 250 millones de personas padecen depresión alta. Esta condición puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves si no se controla adecuadamente. Se estima que en el mundo hay 1,280 millones de personas adultos entre 30 y 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos, cerca de 2 tercios, viven países de ingresos bajos y medianos. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen de esta afección. Una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 25% en el 2030 con respecto a los valores de referencia del 2010. Si bien existen diversos factores que contribuyen a la hipertensión, la dieta desempeña un papel crucial en su manejo y prevención. Acompáñame a este video para que conozcas cómo ciertos alimentos pueden influir en tu presión arterial y lo que es más importante, qué alimentos debes evitar para disfrutar de una vida más saludable y libre de riesgos cardiovasculares. Hola amigos, sean bienvenidos a S Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. Entre la dieta y la hipertensión hay una conexión crucial. La relación entre ellos es innegable. Lo que comes tiene un impacto directo en la salud de tus arterias y la capacidad de tu corazón para funcionar eficazmente. Algunos alimentos pueden elevar la presión arterial debido a su contenido de sodio, grasas saturadas y otros factores, mientras que otros tienen efectos positivos y pueden ayudar a mantenerla en niveles saludables. A continuación te mostraré una lista de 5 alimentos que debes evitar o debes consumir con moderación si deseas mantener una presión arterial controlada y reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la hipertensión. Al final te voy a añadir uno que muchas veces ha sido cuestionado su uso pero que también contribuye al aumento de la hipertensión. Según un estudio publicado por la Sociedad Española de Cardiología, las dietas altas en sodio son una de las culpables del aumento de la presión arterial. Se estima que la mayoría de las personas en el mundo consumen entre 9 y 12 gramos de sal diarios, lo que está muy por encima del máximo diario recomendado. Los alimentos procesados, los alimentos rápidos y las comidas preparadas suelen tener un alto contenido de sal. Al consumir estos alimentos en exceso puedes retener líquidos y aumentar la presión arterial. Para reducir tu ingesta de sodio, lee las etiquetas de los alimentos, opta por opciones bajas en sodio y cocina en casa utilizando menos sal y más hierbas y especies para dar sabor a tus platos. Según el OMS, las grasas saturadas y las grasas trans son conocidas por aumentar los niveles de colesterol en sangre. Esto puede resultar en una mayor resistencia del flujo sanguíneo y en última instancia elevar la presión arterial. Evita los alimentos ricos en estas grasas, como la carne roja procesada, los productos lácteos enteros, los alimentos fritos y los productos horneados comerciales. Opta por grasas saludables como las que se encuentran en el aceite de oliva, los aguacates y los frutos secos. El exceso de azúcares añadidos y carbohidratos refinados puede contribuir al aumento de peso y la resistencia a la insulina, lo que según la OMS aumenta el riesgo de sufrir hipertensión. Evita los refrescos azucarados, los dulces, los pasteles, las galletas y los cereales procesados con alto contenido de azúcar. Opta por carbohidratos integrales como el arroz integral, la avena y el pan integral, que son saludables para tu corazón. Los alimentos enlatados y procesados a menudo contienen altos niveles de sodio y grasas poco saludables. Lee las etiquetas cuidadosamente y busca alternativas más saludables como verduras congeladas, sin sal añadida o alimentos enlatados bajos en sodio. Las carnes procesadas como el bacon, el jamón y las salchichas son ricas en sodio y grasas saturadas. Además, a menudo contienen conservantes que pueden ser perjudiciales para la salud. Reduzca su consumo y opta por carnes magras y frescas. Una de las bebidas que siempre ha causado controversia es el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol ha sido tildado por un estudio publicado en la revista española de cardiología como uno de los principales culpables de aumentar el riesgo de hipertensión arterial a largo plazo. A mayor ingesta de alcohol, mayor es también el aumento de la presión arterial, probablemente por una elevación del tono simpático o vasopresor en el sistema arterial. La hipertensión arterial repercute prácticamente en todo el organismo, ya que la presión arterial es el motor que aporta oxígeno y nutrientes a todos los órganos y sistemas. En la hipertensión, las paredes de las arterias se deterioran al estar sometidas constantemente a una presión superior a la normal, de forma que todos los órganos padecen de una alteración patológica en su función. Siga todas estas recomendaciones que le he dado en este vídeo para que así pueda cuidar mejor su salud y la de sus familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.